Los dejo con el doctor Ángel Anasal. Muchas gracias Cristian y buenas noches a todos. Queremos destacar la presencia de nuestra decana, la doctora Alvarado, los amigos, demás, santos, editor, estudiantes y demás del departamento. Bienvenidos. Bueno, voy a hablar un poquito de la historia básicamente académica del doctor Landry. Él estuvo en la Universidad de Ottawa. ¿Qué fue lo que hiciste en Ottawa como tal? Estudiante de bachillerato. En Ottawa no daban guitarra como tal. O sea, yo era autodidacta y el último año ya traían un maestro de Nueva York. Entonces tengo aquí también que estudiste en el conservatorio de Avellán, África. Sí, yo viví en África, específicamente en Costa de Marfil. En el año 70 aproximadamente, cuando Costa de Marfil era África, antes de la guerra civil que hubo allá. Y entonces había un conservatorio bastante bueno ahí. Y ahí pues hice dos años ahí y me dieron un premio ahí que se llamaba Premier Access It, que es como un primer premio del conservatorio de Avellán. Posteriormente, estuviste en el conservatorio superior de música de Madrid. Sí, en Madrid ya después, me trasladé a España. Y pues estuve en España diez años. Pensaba ahí menos tiempo, estuve diez años en España. Estudiando y como agente libre tocando para ganarme la vida, ¿no? Porque ahí no existían las becas ni nada de eso. Entonces tenía que estar tocando música popular, acompañar artistas internacionales, nacionales, etc. Grabando, haciendo de todo. Y entonces, posteriormente, entra a la Universidad de Miami. Sí, bueno, después que llegué a Puerto Rico, por cuestiones de convalidación y los títulos europeos, difícilmente se convalidan aquí. Entonces, para hacer la cosa bien, pues hice un doctorado en la Universidad de Miami. Que ha estado también en varias competencias internacionales sobre la guitarra de plaza. Sí, sí. Sí, estuve en Benicacima, en España, en Puerto Rico y en otros lugares. Originalmente yo pensaba hacer un libro de, nada más de estudios para los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, como voy a explicar, en cada una hay técnicas específicas en cada pieza. Pero luego decidí, como cada pieza representaba algunos momentos de mi vida o impresiones del mundo de la vida, en fin. Decidí darle un nombre y dedicarlo a algunas personas que en ese momento eran importantes en el proceso de la composición. Gracias. 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 Gracias.